Música Señores, señores, buenas noches y bienvenidos a un programa de los servicios informativos de Sasturias Televisión en el que a lo largo de esta semana les acercamos a las personas que lideran la candidatura al Congreso de los Diputados de las formaciones políticas con representación en la Junta General del Principado. Hoy está con nosotros Ignacio Prendes, cabeza de lista del Congreso por Ciudadanos. Señor Prendes, buenas noches y gracias por aceptar la invitación de Sasturias Televisión. Gracias a vosotros por invitarme. La primera pregunta es personal y yo diría que intransferible. ¿Quién es José Ignacio Prendes Prendes? ¿Quién es? Bueno, es un abogado gijonés de 50 años, casado con dos hijos, con 25 años de ejercicio de la profesión de abogado en Asturias y que en este momento ha dado un paso al frente para, junto con miles de asturianos y millones de españoles, conseguir un cambio y un cambio real y profundo en nuestro país, que dedica un momento, hace un parón, digamos, en su vida profesional para dedicarse a la política y colaborar, aportar su granito de arena a ese cambio y a esa transformación que necesita Asturias y España. Señor Prendes, ¿por qué los asturianos deberían votar a la candidatura de Ciudadanos que encabeza usted? Bueno, yo creo que si en alguna comunidad autónoma se ha visualizado durante muchísimo tiempo y hemos sufrido durante muchísimo tiempo los efectos de la vieja política, esa política de la vieja derecha y de la vieja izquierda, que han quedado absolutamente obsoletas y sin ideas, es precisamente en Asturias. Si alguna comunidad necesita nuevos aires, necesita, digamos, resetear nuestro modelo de hacer política, es Asturias. Y Asturias necesita esas nuevas ideas y que se abra paso la nueva política que yo creo que representamos, bueno, pues personas con poca trayectoria política seguramente, pero con más trayectoria profesional y más trayectoria vital y que en este momento podemos representar ese cambio que, ya digo, que necesitan Asturias y España. Si consiguieran tener acceso al gobierno, ¿cuáles serían las principales medidas en favor de Asturias que pretenden poner en marcha en la próxima legislatura? Bueno, en favor de Asturias hay que decir que en Asturias los problemas de los asturianos, algunos son específicos, pero los grandes problemas son, digamos, los mismos que hay en el conjunto del país. Desde luego, materia de empleo, materia de educación, materia de servicios públicos. Para nosotros es esencial, en materia de empleo, acabar con la precariedad en la que viven ahora muchos trabajadores, trabajadores que a pesar de tener un puesto de trabajo, vamos, se han empobrecido y no consiguen llegar ni a fin de mes. Por eso planteamos un complemento salarial para complementar esos sueldos tan bajos que hay ahora mismo en muchas empresas. Por eso creemos que hay que acabar también con la precariedad, la precariedad en la que viven capas de la sociedad, sobre todo afecta a los más jóvenes, que no consiguen una mínima estabilidad en su puesto de trabajo. Y por eso planteamos, por ejemplo, un contrato único laboral, indefinido desde el principio, con una indemnización creciente, con un complemento también para formación, una bolsa, digamos, para propiciar la formación en el empleo, que te permita acceder a nuevos cursos de trabajo, en el caso de que pierdas en el que estás, el que tienes ahora mismo, cambios en la educación, y todos esos cambios los necesita Asturias también. Luego hay algunas políticas concretas y específicas para Asturias que tiene que completar una serie de infraestructuras troncales, de infraestructuras vitales para nuestro desarrollo económico y que a pesar de eso durante muchísimos años no se han conseguido acabar y están un poco en la mente de todos. Y luego Asturias necesita una España cohesionada, Asturias necesita una España donde se haga efectiva la solidaridad entre los ciudadanos españoles, entre las comunidades, y no una España rota y una España en la que, ya digo, haya comunidades de un primer nivel, de un segundo nivel, por lo tanto, ciudadanos con unos derechos y ciudadanos con otros. Habla de temas pendientes que están en la mente de todos, ¿podría hablar? Bueno, en materia de infraestructuras, ahí está la inacabada variante de pajales de la que se han prometido no sé cuántas veces la inauguración, que es fundamental, es fundamental que se haga, digamos, con un doble uso, tanto de pasajeros como mercancías, conectarla con el puerto del Musel para ganar todas las energías de esa inversión gigantesca que se hizo en el puerto y que yo creo que está absolutamente desaprovechada y que necesita que las mercancías salgan rápidamente por vía ferroviaria. Necesitamos, por ejemplo, completar la autovía del suroccidente, una zona de Asturias muy castigada por el paro, por la despoblación, y que hay que completar esa infraestructura para conectarla con el centro económico de Asturias, que es el área central de Asturias. Asturias tiene que convertir esa despoblación, tiene un reto tremendo, lo que es el envejecimiento de la población y áreas completas de nuestro territorio que están quedando absolutamente despobladas y hay que combatirlo con políticas eficaces, con políticas que permitan a todos esos jóvenes que ahora mismo se tienen que ir de Asturias para buscar un futuro, trabajar y vivir en Asturias. Y por eso hay que dar un vuelco tremendo a muchas de las políticas que se han repetido a lo largo de los años que han sido un absoluto fracaso. A su juicio, ¿cómo ha tratado el gobierno español al principado en los últimos cuatro años? Bueno, yo creo que en algunos casos no se han atendido una serie de reivindicaciones que, como yo decía, son históricas y que, a pesar de que se arrastran durante muchos años, los compromisos han sido, vamos, nulos prácticamente. Estoy pensando, lo que decía, esas infraestructuras, estoy pensando, por ejemplo, en el plan de vías de Gijón, una herida abierta en la principal ciudad de Asturias y que no se han conseguido todavía compromisos efectivos, ahora está tratando de desatascarse esa situación, pero fíjese en qué momento, ¿no? O sea, a unos meses, casi días de las elecciones, o sea, que tiene todo un tinte muy electoralista, ¿no? Pero el compromiso ha brillado por su ausencia a lo largo de cuatro años. Yo creo que los ciudadanos tienen que evaluar el comportamiento de los gobiernos, no solo por lo que se presenta en los últimos meses antes de las elecciones, sino en todo ese periodo de los cuatro años. Y en esos cuatro años yo creo que ha faltado un compromiso real y eficaz con los problemas de Asturias por parte del gobierno de Mariano Rajoy, sin ningún género de dudas. Habla usted de compromiso. ¿Debería modificar en algún aspecto, en relación con Asturias, el ejecutivo que salga elegido en las urnas el 20 de diciembre? Creo que tiene que atender estas reivindicaciones que faltan. Este asunto de las infraestructuras, no nuevas infraestructuras, no generar, digamos, una burbuja de infraestructuras, pero, en fin, hay una serie de infraestructuras en las que se ha hecho una inversión pública muy potente y que, ahora mismo, digamos, porque faltan finalizar una serie de enlaces, por ejemplo, estamos hablando de los polígonos industriales, ¿no? En los polígonos industriales de la Zalia, o del Pepa, Navilés, o Boves, en las cuales necesitamos que se completen esos enlaces para que esas áreas, grandes áreas industriales, esa bolsa de suelo industrial, se pueda poner en el mercado y pueda ser un atractivo para Asturias, ¿no? En fin, creemos que hay que cambiar, vuelvo a decir, cambiar orientándolo hacia una política de mayor compromiso con infraestructuras que vienen del pasado y que, sin embargo, los sucesivos gobiernos de España han postergado y han dejado Asturias, digamos, en un rincón. Ahora, señor Prendes, si le parece bien, le voy a mencionar una serie de conceptos y le voy a pedir una respuesta concreta, aunque no necesariamente concisa, ¿de acuerdo? Sí. Constitución española. Bueno, el fruto de un pacto, de un pacto que nos ha permitido a los españoles disfrutar del mayor periodo de democracia que conocemos, ¿no? Y, por lo tanto, un éxito indudable que, para continuar siendo eficaz, ahora mismo necesita reformarse, ¿no? Cataluña, Euskadi y Navarra y Galicia. Bueno, pues partes integrantes de algo que es la nación española, de un conjunto, de un todo, que es España, y son comunidades autónomas que tienen derecho a preservar sus señas de identidad, nadie lo duda, pero que, en ningún caso, digamos, esos elementos diferenciales que, por otra parte, están presentes en todas las comunidades autónomas, pueden suponer privilegios, desigualdad de derechos entre los ciudadanos, porque los que tienen, al final, los derechos, los que son los titulares de los derechos, son los ciudadanos, no los territorios. ¿Monarquía? La forma, digamos, de la jefatura del Estado en nuestro país, que ha garantizado la estabilidad durante este periodo constitucional y democrático, y que, evidentemente, tiene que ponerse al día, tiene que actualizarse y tiene que reformarse, creo que está en ese proceso, en ese proceso de reforma y de modernización, y que, bueno, mientras siga siendo eficaz y garantice esa estabilidad institucional que necesita nuestro país, pues será una, digamos, un modelo, una de jefatura de Estado, simplemente eso, aceptable al nivel del que existe en otras monarquías, en otras democracias avanzadas de Europa. ¿Esa actualización necesitaría una reforma de la Constitución o no necesariamente? Bueno, hay alguna cuestión que afecta a la monarquía, como el orden de prelación en la sucesión a la corona, que perfectamente se puede adaptar, y seguramente que todo lo que hace referencia a la sucesión en la corona y demás necesita actualizarse y necesita desarrollarse, no se hizo en el pasado, de hecho, cuando hemos tenido una abdicación hace escasas, el año pasado, pues, digamos, se tuvo que hacer todo un poco a prisa y corriendo, porque esa parte de la Constitución no estaba desarrollada. Probablemente lo haya que desarrollar y, al final, dependerá, vuelvo a decir, de la eficacia que muestre esa jefatura del Estado, una jefatura del Estado que tiene un valor fundamentalmente simbólico y de representar lo que es la unidad y la continuidad del Estado, la continuidad de la nación, digamos, en la medida en que sea capaz de cumplir esa función, se irá en el futuro siendo el modelo. Y si no, pues se cambiará, como ha pasado en otros sitios, sin ninguna, es decir, desde principios absolutamente democráticos y sin que eso suponga ninguna ruptura. ¿Estado islámico? Una amenaza, una amenaza real, una amenaza real que tenemos ahora de una serie de valores que representan a la civilización, que no tienen nada que ver con la religión y que están amenazando la forma que conocemos de vivir, una amenaza real que hay que combatir desde la unidad de todos los demócratas, la unidad de todos los países, y separando perfectamente lo que es religión de lo que es fanatismo, y de lo que es el Estado y los valores civiles y los valores democráticos que en una sociedad occidental avanzada como es Europa hemos conseguido preservar y desarrollar. Yo creo que eso hay que defenderlo y en este caso es una amenaza, la amenaza seguramente más real que tenemos ahora encima de la mesa. ¿Una amenaza que cómo se debería combatir? Primero, con la unidad de todos los demócratas, segundo, desde, digamos, la solidaridad internacional, actuando bajo el paraguas de la legalidad internacional, tanto de la Unión Europea como de la OTAN o de la ONU, y a partir de ahí, evidentemente, desde esa unidad que planteen los países comprometidos con la defensa de esos valores de la civilización, a partir de ahí hay que buscar las mejores maneras para combatirlas. Hay que hacer una combinación inteligente entre políticas de seguridad y de defensa del territorio europeo y a la vez de preservar también el ámbito de libertad que tenemos, que yo creo que resulta absolutamente irrenunciable. Premios Princesa de Asturias. Uno de los más importantes activos que tiene Asturias, que hay que defender, que nos da proyección internacional, que nos conecta con las redes culturales, con las redes de inteligencia, digamos, que hay a nivel mundial y que, desde luego, no nos podemos permitir el lujo ni de poner en peligro, ni de despreciar, y, desde luego, hay que aprovecharlos con la máxima intensidad posible. Al ser Asturias una comunidad uniprovincial, una comunidad pequeña, ¿considera que las cámaras dan a los problemas de los asturianos una importancia menor que la de otras comunidades? ¿Cámaras a qué te refieres? ¿A las compras y al Senado? ¿A la alta y la baja cámara? Bueno, no tiene por qué, o sea, quiere decir que nosotros, independientemente de que seamos comunidad uniprovincial o no, del tamaño, nosotros defendemos un país cohesionado, un país en el que las distintas comunidades autónomas tengan una igualdad en los derechos, y que no haya comunidades de primer nivel, comunidades de segundo nivel, comunidades con privilegios, y, por lo tanto, a partir de ahí no está en función del tamaño. Y yo creo que ahora mismo tenemos un problema, pero no tanto un problema de que en función del tamaño de las comunidades se tenga un peso u otro, sino que tenemos un problema de un país mal articulado, con un modelo territorial insuficiente, con un modelo territorial que se está cuarteando por momentos y que hay que reformar y, desde luego, con una Cámara, una Cámara alta, como es el Senado, absolutamente inservible, no cumple función ninguna, no es Cámara de Representación Territorial, no sirve para encauzar esos debates entre comunidades autónomas ni propiciar una coordinación entre comunidades que es absolutamente necesario y, como es una Cámara inservible, nosotros lo que planteamos es directamente su supersión. En la percepción que usted tiene, ¿cuáles son los asuntos de política nacional que más preocupan a los asturianos? No tengo ninguna duda que el paro, el paro, el desempleo, la economía, yo creo que ahora mismo cualquiera que se dedique a la política sabe que ese es el principal reto que tenemos, los españoles y los asturianos también, una tasa de paro casi el 22% es absolutamente inaceptable y inasumible, una tasa de paro juvenil próxima al 50% inaceptable, inasumible y, sobre todo, tenemos un enorme reto que es dentro del desempleo los parados de larga duración, los mayores de 45 años y los parados de larga duración que ahora mismo son aproximadamente el 50% parados que llevan más de un año en desempleo que, por lo tanto, cada mes que pasa en esa situación empeora su empleabilidad, su capacidad de hacer impuestos de trabajo y que tenemos que hacer algo de forma urgente porque cuanto más se deteriore la situación de esas personas, más se acercan a la exclusión social y es algo que no podemos permitirnos. Nosotros tenemos y planteamos una serie de medidas en relación con estos desempleados de larga duración que nos parece que ahora mismo es el principal problema que tenemos dentro del enorme problema que, ya digo, supone el paro para los asturianos, desde luego, y para el conjunto de los españoles. ¿Me podría concretar un poco más? ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, nosotros lo que planteamos es que hay que cambiar completamente los modelos de formación para el empleo que hay ahora mismo, que en muchos casos están absolutamente parasitados por los agentes sociales, tanto por los sindicatos como por la patronal. Creemos que hay que ir a una formación mucho más personalizada, mucho más individualizada, itinerarios personalizados para cada uno de esos desempleados de larga duración, con una bolsa de formación individual que ellos gestionan para de esa manera conseguir, digamos, los recursos para mejorar su inserción laboral. Hay que tener una visión global de esos servicios públicos de empleo que ahora mismo viven troceados en 17 sistemas de empleo, en 17 comunidades autónomas muchas veces desconectados y también, bueno, nosotros planteamos por ejemplo el complemento salarial, un complemento salarial que permitiría completar el salario, los salarios más bajos de gente que tiene empleos que ahora mismo ni siquiera, como les decía, son capaces de mantenerse, un complemento salarial que podría alcanzar tenemos a todas esas familias a las que no llega en muchos casos un salario digno y que les permitiría tener unos ingresos para llevar una vida digna. Señor Prendes, ¿cree usted que en Asturias hay un gran desencanto acerca de lo que los políticos pueden hacer para mejorar la vida de sus conciudadanos? Hay un gran desencanto en el conjunto del país, hay un gran desencanto en España, también en Asturias seguramente, hay un gran desencanto, hay una gran distancia entre los políticos y los ciudadanos, en fin, si algo nos ha motivado a algunas personas a dar un paso al frente y comprometernos en política precisamente ahora en un momento en el que la política no es precisamente una tarea prestigiada, es precisamente el tratar de parar esa máquina de generar desafección que es ahora mismo la política. Los ciudadanos seguramente que nos ven distantes, que nos ven incapaces de generar las soluciones que se necesitan y en muchos casos además tenemos un problema de corrupción, se asocia en muchos casos la actividad pública con la corrupción porque yo creo que no se ha atajado de forma contundente con las medidas legales, también con las medidas políticas y de exigencia de responsabilidades que se deberían de haber hecho en el pasado. Todo eso hay que revertirlo porque a mí me parece que una democracia en la que aumenta la distancia entre representados y representantes llega a un punto en el que ya no puede llamarse democracia sino de otra manera. Ese es un problema muy importante. Hay medidas que nosotros planteamos también desde la reforma electoral para propiciar una mayor cercanía que los ciudadanos puedan elegir concretamente a la persona que quieren que le representen que no voten solo a una lista que pone la ejecutiva del partido. Hay que democratizar los partidos internamente abrirlos a la sociedad que sean instrumentos de verdad de participación política y no lo que son ahora en muchos casos de cooptación de las élites. Hay que despolitizar la administración pública que haya una administración profesional independiente y no una administración colonizada por los partidos políticos y todas esas medidas son las que estamos seguros que si se ponen en marcha van a propiciar que los ciudadanos de verdad se sientan representados por los políticos y la actividad pública la actividad política pase a ser lo que siempre debió de ser una actividad de prestigio una actividad a la que se dedican personas en fin con unos valores cívicos acreditados y que por lo tanto son reconocidos por sus ciudadanos por sus conciudadanos. Don Ignacio con respecto a los próximos cuatro años ¿es usted optimista o pesimista con respecto a lo que esta nueva legislatura que empezaría después de las elecciones del 20N puede deparar para los intereses de Asturias? Yo creo que soy optimista soy optimista por naturaleza en todo caso y circunstancia soy optimista pero en este momento precisamente lo soy más creo que se abre una oportunidad histórica se abre una oportunidad histórica entre una vieja derecha y una vieja izquierda surge una nueva fuerza de centro capaz de construir la España y la Asturias que necesitamos para los próximos 25 años una nueva fuerza que representa el partido en el que yo participo Ciudadanos y vuelvo a decir para muchos millones de españoles y de asturianos somos una esperanza una esperanza ya digo de una fuerza que se abre paso entre esas dos viejas fuerzas de la izquierda y la derecha que no tienen proyecto para el país y que son responsables en buena medida de la crítica situación en la que estamos Ignacio Prendes ahora me gustaría hacerle unas preguntas un poco más personales acercarle usted un poco más no al candidato sino a la persona a los televidentes pero no será ahora por favor será después de la policía no se vayan van a conocer el lado más humano de Ignacio Prendes nos vemos en unos minutos después de la policía gracias no se vayan a conocer no se vayan a conocer no se vayan a conocer la policía no se vayan a conocer 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 Ignacio Prendes, aquí en Esa Asturias Televisión, con el cabeza de lista por Ciudadanos al Congreso de los Diputados y tal como les prometía antes de la pausa, nos vamos a acercar al perfil más humano del candidato. Señor Prendes, ¿cuál cree usted que es el principal rasgo de su personalidad? Es difícil definirse, pero el optimismo seguramente, el pensar, aún las peores circunstancias, es que todo puede ir a mejor siempre. ¿Qué cualidad humana aprecia más? La generosidad, la entrega, esas personas que se entregan a los demás sin pedir nada a cambio, la generosidad sin duda. ¿Cuál diría que es su principal defecto? La impuntualidad, eso reconocido por mis amigos, mis familiares y cualquier persona que me conozca, seguramente que la impuntualidad, algo que no consigo corregir, y que reconozco que es un defecto importante, es mi peor defecto, al menos que yo conozca, seguramente que los demás conocerán muchos más. ¿Y su mayor virtud? Mi mayor virtud, creo que me gusta hacer bien las cosas, creo que cuando inicio una tarea me gusta acabarla, y que es difícil que me rindan el camino. ¿Cuál es su afición preferida? Mi afición preferida, bueno, son las clásicas, ¿no? En fin, estar con la familia, con los amigos, la lectura, la música, pero si le voy a ser sincero, desde hace un tiempo a esta parte, desde que me dedico a esto a la política, mi afición preferida es encontrar media hora para no hacer absolutamente nada. Supongo que ahora no será fácil, ¿verdad? No, precisamente por eso. Y en relación con eso, ¿su idea de la felicidad en este momento? Mi idea de la felicidad, pues mi idea de la felicidad es un estado seguramente en el que las personas que me rodean tengan una estabilidad vital, y yo tenga una ventana por la que se vea el mar, un paisaje verde y un día gris. ¿Cómo le gustaría morirse? Me gustaría morirme, no lo han pensado nunca, la verdad. ¿Cómo me gustaría morirme? Pues, no sé, rodeado de los míos seguramente, rodeado de las personas. No me gustaría morir en un sitio extraño, en un sitio que no conozca y con personas extrañas. En un lugar conocido y rodeado de las personas que te han acompañado en la vida también. Si no fuese, si usted no fuese José Ignacio Prendes Prendes, ¿qué o quién le gustaría ser? ¿Quién me gustaría ser? ¿O qué? A mí me hubiese gustado ser Enrique Castroquini, pero desgraciadamente nunca tuve las cualidades futbolísticas de él. Pero seguramente que me hubiese gustado Enrique Castroquini o Enzo Ferrero, porque en mi época yo era más del once, de Enzo Ferrero Águila, el mejor extremo izquierdo que pisó en los campos de fútbol español nunca. Señor Prendes, ¿cuál es su música favorita? ¿Mi música preferida? Bueno, desde luego mi ídolo musical es Bruce Springsteen, que me lleva acompañando en mi vida desde principios de los años 80, cuando la conocí. Y, por lo tanto, cualquier disco de él, algunos mejores que otros, pero me gustan todos. Y luego también el jazz, me gusta el jazz clásico, Miles Davis, Count Basie, las grandes Big Bangs americanas de los años 20, los años 40, ese tipo de música. ¿Y su pintor preferido? Goya, sin duda Goya. ¿Qué libros tiene actualmente en su mesilla de noche? Pues tengo unos cuantos, pero el último y muy reciente es un libro que se titula Recuperar el futuro, que está escrito por Luis Garicano y Tony Roldán, dos compañeros de Ciudadanos, que son los autores del programa económico del partido, y que es un compendio de las ideas que estamos defendiendo, que vamos a defender, de las ideas que necesita España. Recuperar el futuro se titula, 12 propuestas para el cambio en España, y ese es el que actualmente, más reciente, de hecho, lo acabo de presentar aquí en Oviedo, es el de más reciente adquisición, luego tengo otras cuantas más, tengo recientemente adquirido una especie de memoria de la transición de Gregorio Morán, que es un periodista estudiante que seguramente usted conoce, que me gusta leer mucho, y, bueno, cosas diversas, una biografía paralela de Keynes y de Hayek, publicada por un periodista inglés también, que me parece que es un resumen de las teorías económicas del siglo XX, tengo muchas lecturas abiertas, y muchas veces uno va cogiendo una u otra hasta que se van acabando, pero la más reciente es este, que le digo, Recuperar el futuro, de Luis Garicano y Tony Roldán, un libro que recomiendo a todos los espectadores, porque es un magnífico compendio de las mejores ideas que necesita España. ¿Quiénes son sus héroes en la vida real? Mis héroes en la vida real, mis padres, se dibujan a dudas. ¿Y en la ficción? Mis héroes en la vida real, en la ficción, mis héroes en la ficción, pues no tengo muchos héroes de ficción, la verdad, me han gustado siempre las películas de Clint Eastwood, también probablemente los personajes del jinete pálido o de Sin Perdón, en la forma, vamos, las películas de él que más me han gustado. ¿Qué figura histórica admira más? Figura histórica, sin ninguna duda, Nelson Mandela, me parece que es una figura que compendia en su historia vital, en su historia personal, los mejores valores de la política, y sin duda, Nelson Mandela. ¿Y a cuál detesta más? ¿Cuál detesto más? Todos los dictadores, todos los dictadores presentes y pasados, cualquier dictador que ha puesto sus ideas por encima de los intereses de su pueblo, de sus ciudadanos. ¿Qué hecho considera fundamental para la historia de la humanidad? ¿Qué hecho considero fundamental para la historia de la humanidad? Sin duda, la imprenta, la capacidad de difundir las ideas más allá de tu círculo más próximo, yo creo que eso fue un cambio absolutamente definitivo. ¿Qué talento natural del que carece le gustaría tener, señor Prentes? El oído para la música, no tengo oído, tengo oreja, o sea que mis habilidades musicales son absolutamente nefastas y sí me gustaría tener la sensibilidad suficiente para apreciar los matices que encierran las obras musicales. Don Ignacio, ¿con qué defectos es más tolerante? Con todos aquellos que afectan a la condición humana, en fin. Seguramente soy bastante indulgente con las debilidades humanas más clásicas, no tanto las económicas, las que se derivan del egoísmo, de la ambición, pero sí de las debilidades de los sentimientos humanos, muchas veces yo creo que son inevitables. ¿Y con cuáles no lo es? No lo soy, ya lo digo, con todas aquellas que tienen que ver con la soberbia, con la ambición desmedida, por encima del respeto a los demás. Creo que todos aquellos que son incapaces de respetar a los demás, en fin, representan todo aquello que yo detesto. Don Ignacio Prentes, ya por último, aunque esto no es un juicio y sé que usted es abogado, y por supuesto esta entrevista no ha pretendido, confiamos que no la haya sido para usted un tercer grado, aquí en Asturias Televisión le cedemos la palabra para que pueda dirigirse al pueblo asturiano. Esa es su cámara, ahí la tiene. Muy bien, pues muchas gracias a Asturias Televisión por invitarme a este plató. Por lo tanto, es saludable que haya un nuevo medio de comunicación siempre, es una ventana abierta a la libertad y para nosotros eso es fundamental, una sociedad informada, es una sociedad democrática y es una sociedad en la que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos. Y en cuanto a ejercer los derechos, y dado que estamos pronto cercanos ya a la próxima cita electoral del 20 de diciembre, lo que les digo a los ciudadanos es que se atrevan a votar por el cambio, que se atrevan a votar por las nuevas fuerzas políticas, que no hay por qué votar a todos aquellos políticos que nos han defraudado en el pasado, que hay una nueva fuerza sensata, razonable, el cambio sensato que representa a Ciudadanos y que frente a una vieja izquierda y una vieja derecha representa el cambio de las nuevas ideas que van a construir la España y las turias que queremos para los próximos 25 años, que se atrevan a votar a favor del cambio sensato. Ignacio Prendes, don Ignacio Prendes, cabeza de lista de Ciudadanos en el Congreso por Asturias, gracias por responder a estas preguntas que le hemos formulado en las Asturias Televisión y que, como saben, nuestros televidentes son iguales para todos los candidatos. Muchas gracias y a todos ustedes, gracias por habernos seguido en este especial informativo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.